Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de amanecer. Y bueno, estoy emocionado porque la universidad va a dar dispositivos a los universitarios que han salido damnificados en esta cuarentena. Te puede dar, no sé, una laptop, una tablet. Pero creo que hoy nos van a dar, no sé, en realidad. Pero vamos a ver qué tal sale, amigos. Ahora sí, vamos. Vamos a ver qué preparó mi mamá de desayuno para tomarnos. No hay caldo de gallina, sino... ¿Qué es esto? Caldo de pollo. Arroz con... No. Como fideos con hierbas. Caldo de pollo con árboles y medio. La especialidad de la casa con pancito para hacerlo pasar como si fuese presa. Y acá su saborizante, pero ya no cubito de Maggi, sino huesito de pollo, pero... Obviamente ya me lavé la boca, pero no te voy a estar grabando cada rato, pues, no, que a qué hora me como, a qué hora me cepillo, a qué hora has ido al baño, no, pues, ¿qué quieres que me enfoque, que me grabe hasta mi cu... Mochila. Mochila también, tú. ¿Sí? Sí. Ah, ya, no es necesario... otra cosa, ninguna otra cosa. Carnena, ¿no te piden eso? No. Ah, ya. No sé, ya. Pero mi DNI, pues, lo más importante, ¿no? Mi carnet universitario es segundo plano, pues... Ya, entonces, entonces tu DNI, ¿qué más? Mochila, esa mochila está media viejita, tienes que cuidar, no se vaya a romper las orejas y se va la laptop al piso. Ya. Por si acaso, pero seguro que te van a dar en una bolsita. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mascarilla. Ah, ya, ya, sí, ya está todo listo. La protector facial. Bien. ¿Dónde está? Afuera lo tengo todo listo. Ya. Te pones mascarilla bien, tu protector facial, y no te toques los ojos, no te toques la nariz. ¿Ya? Ya. Procura no esto, no tocar muchas cosas también por ahí, esas cosas por ahí, cosas metálicas por ahí. Procura no tocar. Ya. En lo mínimo, ¿ah? Ya. ¿Ya? Y mantener tu distancia, ¿ah? Ya. Métro y medio de distancia, por supuesto. ¿Ya? Ya. Acá está todo listo, a ver, los lentes, la mascarilla y la mascarilla de facial. La verdad, no sé cómo me vea, pero así voy a estar, amigos. Acá está la mascarilla facial. Mi mochila. Y ahí está todo, pe... Bueno, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos en la zona de los hechos. Acá podemos ver a todos los damnificados, los que han sido afectados por la cuarentena. Las personas que a las justas ganan 500, 450 soles mensual, ¿no? Los que no tienen los recursos económicos para mantenerse de pie. Acá el olor a pobre es espeluznante, hermanos. Así que, bueno, vamos a buscar a personas para preguntarles cómo se siente esta situación por la que están pasando, ¿no? Una nueva etapa. Hoy creo que han venido con la ilusión de que les van a dar sus laptops, sus celulares. Pero la realidad es otra. Así que vamos, hermanos. Sígueme. Señorita, buenos días. Hola. Usted es de la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿A qué viene? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué está en esta cola? Porque espero recibir lo que nos han dicho, un alapto. No sé, estoy emocionada. ¿Quién te ha dicho que te van a dar un alapto? El rector, pues. ¿El rector qué te ha dicho? Bueno, a través de mi delegada nos dijeron que nos iban a dar un alapto, algo así. No sé, la verdad. Vamos a poner la imagen que dice la universidad nos ha dicho esto. Ya, eso ha dicho. Ya. ¿Por dónde vives? No llegaría. Pues no llega nadie. Ya es asentamiento humano, al menos, ¿dónde vives? Ya es asentamiento humano. Ya, ya. Ya avanzó. Ya avanzó. Ya avanzó, hermano. Primero eran invasiones. Bueno, vamos a esperarte. ¿Cuánto tiempo vamos a ver? Media hora te esperamos a que salgas. Espérenme, espérenme. La esperamos, hermanos. Media hora salgo con mi regalo. Acá ha venido a hacer su cola para su laptop, para su celular. Vamos a esperarla una media hora. Y la grabamos, hermano. Ahorita está muy emocionada la chica. Está muy feliz y, bueno, esperemos que salga contenta. Y vamos a ver qué expectativas tenía esta señorita. Bueno, tenía una expectativa más grande, ¿no? Al menos tener un dispositivo o una laptop o una tablet, ya sea. Porque eso habló el presidente, pero bueno. No, o sea, me estás diciendo que te iban a dar una laptop. Sí, así dejaron las noticias. ¿Te han dicho que te iban a dar una laptop? Yo escuché las noticias. Vizcarra ha dicho que te iban a dar una laptop. Sí, a todos nosotros. Ya, muy bien. Muy bien, entonces la Universidad Nacional está dando laptops y celulares a los alumnos. No. ¿Qué te han dado? Un chip. ¿Un qué? Un chip. Un chip. ¿Has venido con la ilusión de recibir algún dispositivo móvil o no sé? Bueno, esperaba un poco más, no, al menos una laptop en que voy a poner ese dispositivo. Pero ya como es la nacional, todo pasa, todos saben. ¿Para qué te han dado este chip? Para poder llevar las clases virtuales, ya que algunos no contamos con internet, por eso. Es un acceso más. Ah, ya, ya, muy bien. ¿Qué opinas? Está bien. Esperabas más, me dijiste al principio. No, sí, está bien. Está bien. Nada más que acotar, ¿qué decir? No, que ojalá nos sigan ayudando, ¿no? Y que todo esto va a pasar. Es muy penoso, pero... Llora, llora, ¿cómo para qué? O sea, mira, tienes que llorar para que la gente diga que sí eres danificada, de verdad. Pero habla como pobre, pues, o sea, sí, madrichita linda, algo así, pues, ¿no? Sí, nos han estado ayudando acá, hemos estado, sí, haciendo cola dos horas, algo así, pues, para que salga creíble, pero el video. No, no, no. No, es que si lloras va a tener más vistas el video y entonces va a tener más ayuda. El gobierno se va a enfocar más en la universidad y ahí sí nos van a dar laptops y celulares. No. Bueno, manos, muchas gracias por tu apoyo, de verdad, gracias por tu participación. De nada. Un saludo para todos los seguidores. Un saludo para todos. Chao. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si es que otra persona pobre puede venir para entrevistarla, ¿no? Bueno, estábamos ansiosos de saber la reacción de la chica después de ver la realidad a la que se enfrentaba. Y bueno, ya salió, ya recibió su laptop, lo que ella tanto esperaba. Vamos a preguntarles qué tal le parece. ¿Qué recibiste realmente? Un chip. ¿Qué esperabas? Una tablet. Tú saliste ahí seleccionada como una de las damnificadas para recibir apoyo, ¿verdad? Sí. ¿Te sí llega luz, agua a tu casa? Sí, pero no hay desagüe. Y, o sea, algún apoyo que quieras pedir al gobierno o algo ahí. Está la cámara, tú puedes reclamar o decir algo. No, no, uy. Está que llora, está que llora, espérate, espérate. Esas lágrimas que estás botando, que son 100% reales, ¿a qué se debe? Bueno, que esperaba algo más que un chip para... No, bueno, pero te han dado chip y algo más. ¿Qué más te han dado? Y mi mascarilla para protegerme. Es lo único que tengo. ¿Quién te está llamando? Ya, ahorita voy, amor, ¿ya? Estoy por ahí. Espérame, espérame, espérame. Me deja de grabar, ¿por qué estás grabando? Y escucha, este, ¿tu casa ya se terminó de construir? Sí, pero faltan todavía algunos detalles. ¿Tu bisabuela puso la primera piedra? Sí. ¿Tú piensas poner el techo? Ponte, ponte así tú, como si... Ahí está, como si tuvieras un hijo atrás, así. ¿Cuántos hermanos tienes? Di cuatro o seis o ocho, algo así. ¿Cuántos hermanos tienes? Seis. Seis. Y sí, sí, les alcanza el bono. ¿Te llegó el bono familiar? No. ¿El bono universal? El bono yo me quedo en casa. ¿Ese te llegó? Sí. ¿Algo que quieras decir finalmente? ¿Un mensaje de reflexión? Bueno, que hay familias que aún esperan el apoyo del gobierno y seguimos a la espera de alguna ayuda. Gracias. Yes. Ya dale hermano, dale, dale. Ya, hermano. Ya son los diez. A ver, hermano, joder por el mundo. No, hermano. No, hermano. No. No. Sí, no, hermano. No quiero. No lo hagas, hermano. No tengo plata, hermano. Dame la mano, hermano. Puta. Uy, por ti, mañana por mí. Lo agarraron, cabrón. Lo agarraron. Lo agarraron. Lo agarraron. Lo agarraron. Lo agarraron. Lo quitaba, lo compré ayer, hermano. Porque... ¿Pero de dónde te voy a pagar, hermano, que no tengo plata? Acá, mi compadre. Te invitan a lustrar. Pero, ¿está quedando bien? No, tú, míralo. No, charbetún. No quita huesa. ¿Tela? Acá, mi cabrón, o sea, ganándose el pan de cada día, hermano. Obligando a las personas a que se lustren, para que anden limpias. Obligando, no, más bien. Estoy convenciéndole. Convenciéndole. Así se convence acá en el Perú, hermano. Te convence, hermano. Obligado nunca, nunca obligado a las cosas. Eso en lustra y de pasada mira si viene el tombón. No, no, no. El principal viene acá. Sí, cabrón, esa fe. Dale, hermanito. Ya, sé que lo manche, ¿eh? Ahorita, güey, lo compras en pata. Chapú, palón, no, no, no. No le eches betún, porque betún no me logras. Ya que vienes el otro, ven, co, limpiarlo, güey. Gracias. 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 Comentar para que este video se recomienda a otra persona y vea la realidad en la que vivimos. Sí. Y suscríbete para que... Gracias. 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 Gracias.